Me imagino tus labios, pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae Quería si tus manos volvieran otra vez O si el amor que un día te tuve Fuera más grande que las noves Fuera más grande que las noves Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ese novio en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti, olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, mírame Te lloré más que un río al verte a ver Me sentía vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no es tu mar De gracias a la vida que ya no estás Yo creo que ahora entendiste Que esta voz fuiste la que perdiste Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba ¿Qué harías si tus manos Volvieran otra vez? O si el amor que un día te tomó Fuera más grande que los dos ¡Suscríbete! Gracias.